Música Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste pero nunca estabas, nunca estabas Y perdí, perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor Inventar horizontes nuevos Y cantar y acariciar el vivo Gritando y vencer a la luz Y vencer a la luz Una razón, cuatro besos y un portazo y un te quiero que me está matando Me está matando y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Camino y camino pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizontes nuevos Y cantar y cantar y acar romper el vivo Gritando y vencer Al amor Al amor Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste pero nunca estabas